La idea era, como te digo, ser el hospital más grande de Sudamérica y bueno, con un tremendo impacto y con las expectativas que tenía en la gente, en el entorno. Yo recuerdo cuando chicos, había rumores de que alguna vez se iba a retomar esa construcción y que iban a expropiar las casas vecinas porque las calles contiguas eran muy angostitas. Entonces, que por necesidad del hospital iba a haber que... Mira, se dice que justo al día del golpe. Es tan impresionante, habían dejado los trabajadores sus cosas. Estaban los lockers con cascos, con herramientas, con las cosas que estaban ahí como para el trabajo. Hace unos seis años más o menos, cinco años, que empezó a saberse que definitivamente se iba a construir un centro de múltiples usos. La inauguración debe haber sido unos dos años atrás, algo así, dos, tres años atrás. Y bueno, ha provocado un cambio significativo sin duda, porque por una parte desapareció ese foco de eventuales hechos delictivos, que sí eran ciertos, pero también ha generado actividad económica en torno, porque ahora hay mucha gente que viene a trabajar y hay comercio asociado a eso, restaurantes y ese tipo de cosas. Además de la actividad que dentro del mismo edificio hay.